Con un colorido espectáculo audiovisual y un coro de niños que entonó el himno nacional de Chile y la canción oficial del encuentro, en el imponente Salón Pablo Neruda del Espacio Riesgo, en las afueras de la ciudad de Santiago, dio comienzo la primera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Unión Europea, con la presencia de más de 60 presidentes y jefes y jefas de Estado de América Latina, el Caribe y el continente europeo. Tras la ceremonia, hicieron uso de la palabra para dar por iniciada la serie de reuniones que mantendrán, hasta el domingo por la tarde, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y las principales autoridades de la Comunidad Europea. Posteriormente, todos los mandatarios y jefes y jefas de Estado posaron para la tradicional foto de familia, tras lo cual se dirigieron a uno de los salones donde tiene lugar la primera reunión plenaria, en la que se abordarán temas tales como las inversiones, enmarcadas en el desarrollo sustentable y los enfoques social y ambiental. Por la noche, participarán de la cena oficial que ofrecerá el presidente chileno Sebastián Piñera. No se descarta que la presidenta Cristina Fernández mantenga en las próximas horas importantes encuentros bilaterales, incluyendo una probable reunión con la canciller de Alemania, Ángela Merkel.